Déjame abrazarte para siempre, déjame besar de mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera, y solo quiero sumar a tu vida, que eres tu monarca y el barrio. Y te vive acercándose a la orilla, Nueva York. Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besar de mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre.